¡Ah, para paz! Frente a tus ojos verdes, de mirar dormido Te guardaré en tu cielo, morena Morena, morena, esperanza mía ¡Eso vamos! Alcunear el cielo, mantiene tu cintura ¡Alguna palma! Por eso yo te canto, morena Morena, morena, cuando tú caminas Te conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna, de Paragal Eres entonces mi dulce dueña Eres la reina, eres pandada Romaduro, sabroso mango De ver que tina sol tropical Romaduro, sabroso mango De ver que tina sol tropical ¡Vamos con las manos! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Romaduro, sabroso mango De ver que tina sol tropical Romaduro, sabroso mango De ver que tina sol tropical ¡Vamos, vamos, 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 Gracias.